En este video te daré dos ideas de último minuto para decorar tu casa. Para el primero necesitas un cuadro, pinturas acrílicas, lápiz y pincel. Comienza marcando un círculo, yo utilicé una tapa. Ahora alrededor del círculo voy marcando ramitas, simplemente una línea larga en el medio y rayitas a los lados, es muy fácil. En el medio del círculo yo hice un moñito. Yo dibujé tres piñas y las fui intercalando alrededor del círculo. También entre las ramitas dibujé tres circulitos. Con pintura dorada pinta todas las ramas. Para pintar las piñas yo mezclé un poquito de pintura café y pintura dorada. El moñito yo lo pinté color rosa y después le agregué detalles con pintura dorada, pero tú lo puedes pintar del color que tú quieras. Y listo, si tú quieres le puedes añadir una frase en el medio. Yo decidí dejarlo así simple. Para el portabelas necesitas, lazo, tijeras y un contenedor de cristal que ya no ocupes. También una ramita del árbol que se te haya caído y dos velitas. Comienza poniendo silicón caliente alrededor de toda la base. Después ve pegando poco a poco y con cuidado la ramita del árbol. La mía se le cayó cuando lo estaba metiendo a mi casa. Ya que hayas terminado de pegar toda la ramita, con un poco de lazo vas a formar un moñito. Yo le di dos vueltas. Ahora pon un poco de agua dentro del contenedor y ponle dos velitas. Con mucho cuidado préndalas. Y listo. La verdad es que estas ideas son muy fáciles y son de último minuto. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete.